El Museo del Ejército de Guatemala abre sus puertas una vez al año por la noche. Durante 45 minutos, los visitantes recorren el lugar escuchando historias y leyendas, batallas y de calabozos. El lugar es obviamente histórico y se presta perfectamente bien para que puedan ser recreadas estas leyendas y las personas que no conocen el Museo del Ejército aprovechan precisamente a conocer su ubicación y a conocer parte de lo que tienen en exposición acá. El museo es el escenario propicio para que el grupo de teatro Cuéntame tu Historia de Miedo recree las leyendas e historias para difundir la cultura de manera entretenida. El lugar es además perfecto para acumulación de energías, a decir de los organizadores, que harán que el visitante viva una experiencia sobrenatural. Dentro de nuestra experiencia, dependiendo de los grupos, se han reportado personas que han sido sensibles a toques de hombro, ciertos empujones, que presentan a veces, dependiendo de la sensibilidad de cada quien, mareos o náuseas por la situación de la fuerza energética que poseen los calabozos, ¿verdad? Y eso es lo que hace atractivo el recorrido nocturno. Fue inaugurado en 1987 como Museo Heráldico de Armas del Ejército de Guatemala, pero en 1999, tras los trabajos de reestructuración, se le dio el nombre de Museo Militar. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinfar.